Ari Gameplays fue nada Lo que está pasando con Ari Gameplays y Juan Guarniche Influencers muy populares Ha llamado tanto la atención Que expertos están pidiendo hacer una reflexión sobre el cash Te cuento Todo comenzó cuando el querido influencer Juan Guarniche Publicó que tenía que viajar de urgencia a Colombia Porque tristemente su hermana había muerto A partir de ese momento las redes sociales Se llenaron de condolencias y apoyo Acompañando a Juan Guarniche en estos difíciles momentos No se reveló Que le había pasado a la hermana de Juan Guarniche Pero por la forma en que escribía Comenzaron las especulaciones Diciendo que tal vez el fallecimiento se dio de forma inesperada Es decir, que la hermana de Juan Guarniche no estaba enferma O no estaba delicada Pero te repito, todo eso fueron especulaciones Hasta aquí, el caso hubiera podido terminar Simplemente como una triste historia Pero no quedó aquí Porque la esposa de Juan Guarniche Quien también es una influencer La famosa Ari Gameplays Decidió publicar en sus redes sociales Unas fotografías donde se le ve muy contenta Y enseñando bastante piel Esto tampoco debería tener nada de importancia Porque es lo que normalmente publica Ari Gameplays Pero muchos dijeron ¿Cómo puede ser posible que esta chica Está publicando las fotografías Cuando su esposo acaba de perder a su hermana? Es así que comenzaron a cancelar a Ari Gameplays Diciendo que no tenía empatía con Juan Guarniche Y que no era buena esposa Porque hay que ser claros Ari y Juan Guarniche no son novios Son esposos Y llevan mucho tiempo de relación La situación generó un gran escándalo Y la funa de Ari Gameplays fue brutal Pero muchos expertos comenzaron a comentar Que tal vez lo que había ocurrido Es que tal vez las fotografías Ya estaban programadas Y no con un día Sino con mucho tiempo de anticipación O que tal vez el equipo de Ari Gameplays Simplemente publicó las fotografías Porque ya estaban planeadas Y Ari por toda la situación No pidió pararlas Y es que estaba pensando más En apoyar a Juan Guarniche Que en esas fotografías Algunos más aseguraron Que tal vez tenían que ver Con algún tipo de campaña Y por eso No se podían detener Porque ya hay contratos Y compromisos Pero te repito La funa contra Ari continuó Y llegó a tal nivel Que Ari salió a dar un comunicado Pero ese comunicado En vez de ayudarla Para muchos Terminó hundiéndole Y es que te explico Ari lo primero que comentó Que ella sí está apoyando A su esposo Y que una cosa es lo que Se muestra en las redes Y otra cosa es la historia completa Además que los que Obran de justiciados Terminan cometiendo pecados Ari aseguró que Las publicaciones Ya están programadas Y que incluso Ciertas publicaciones Ella misma las canceló Las eliminó Además acusó Que lo que la gente sabía de su vida Era solo Algunos detalles Y no la historia completa Ahora bien Su suegra Ya contestó Y la respaldó Y la apoyó Es así que la gente se dividió Pero hasta ahí Muchos respaldaron a Ari Eso sí Hubo incluso otros influencers Que la criticaron Diciendo de que Es verdad que las publicaciones Están programadas Pero de que ella estuvo Mandando mensajes extra También es verdad Es así que en pleno luto Ella estaba con sus fotografías Pero bueno Aquí todavía la defendieron otra vez Porque era trabajo Y decían Bueno A eso se dedica Y en eso trabaja Porque sí Para Ari Su fuente de ingresos Son las redes sociales Es entonces que tú dirías Bueno ¿Por qué la cancelaron Y la afonaron tanto? Si parecía que todo se había resuelto Bueno Porque en su mensaje Ella terminó diciendo lo siguiente ¿Los preparo a ustedes Porque mañana es mi cumpleaños? Y voy a disfrutar mi día Junto a las personas que quiero Para que no se tome a mal Es así que lo dejaba claro En pleno luto Ella va a festejar su cumpleaños Y aquí es cuando la gente dijo Tenía que ser Ari Gameplays Pero ¿Qué dicen los expertos? Bueno Que hay momentos Y que realmente Solo ellos saben Lo que están viviendo Pero al final Su negocio Y su vida Tiene que ver mucho Con las redes sociales Y no fue decisión de la gente Ellos mismos Son los que comparten su vida Y han hecho a la gente Parte de esa vida Es por eso que Si tú mismo compartes tu vida Y luego te quejas De por qué se meten en tu vida Pues podría haber Una doble moral Además que hay momentos Y si es verdad Que este cumpleaños Puede ser bastante difícil Por el hecho de que Sería una tragedia en la familia Pero sin conocer los detalles Los expertos de relaciones públicas Han comentado Que tal vez Ari Gameplays Debió cancelar cualquier festejo O cualquier cosa O por lo menos reprogramarla Por cuestión de imagen Aunque hay que ser claros Nadie sabe la relación Que tenía Juan Guarnicio Con su hermana Y mucho menos La relación de Ari Gameplays Con la hermana de Juan Guarnicio Pero ella te pregunta Imagínate que Tu pareja Se dedica a las redes sociales Y entonces fallece tu hermana ¿Tú qué pensarías De que esté publicando fotos Coquetas Y festejando? ¿Crees que es el momento O crees que no lo es? ¿Y qué opinas De los que dicen Que una cosa No tiene que ver Con la otra Y en cambio Los que dicen Que sigue una cosa Si tiene que ver Con la otra Al final Algunos dicen Que Ari Gameplays Solo piensa en ella Y que por lo menos Por un apoyo A Juan Guarnicio Debería mover su cumpleaños Aunque sea unos días Para apoyar A Juan Guarnicio Y a la familia de Juan Y es que por más Que no llevaran Tanta relación Al final Era su hermana Tras toda esta cancelación Funia y polémica Yo te pregunto ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué hubieras hecho Si fueras Juan Guarnicio Y tú qué hubieras hecho Si fueras Ari Gameplays Aún así parece Que la familia de Juan Guarnicio Ha apoyado mucho a Ari Y parece que la respalda Ahora dime ¿Tú qué piensas?